Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Conexiones. Mi nombre es Miguel Corachimo, soy director de Hiperderecho. Conexiones es un ciclo de conversaciones públicas con las ideas, las personas y los proyectos que están cambiando el entorno digital en nuestro país. Hiperderecho es una organización sin fines de lucro, sostenida sobre la idea de que la tecnología puede ser una herramienta de cambio social. Y hacemos estas reuniones como un ejercicio de conocer a la comunidad, entender qué ideas y qué proyectos están cambiando y transformando la forma en la que entendemos el entorno digital en nuestro país. Quiero dar las gracias a nuestros anfitriones que son Crack the Code. Estamos en estas lindas oficinas. Hoy Crack the Code es un laboratorio de tecnología para niños y jóvenes. Hacen un gran trabajo enseñando a niños de todas las edades, lamentablemente no a personas de mi edad, tecnología, los involucran en la programación. No solamente como un oficio, no solamente como una carrera, sino también como un pasatiempo, como algo... A mí me gusta mucho este proyecto que revaloriza el uso lúdico de la tecnología, involucrarse en la tecnología como un interés, como un pasatiempo, como un hobby. Hacen un trabajo impresionante. Muchísimas gracias a María y a Román y a todo su equipo por prestarnos este espacio. Esta es la cuarta edición de esta temporada de Conexiones y hoy está con nosotros Maite Vizcarra. Maite es economista, es abogada, es divulgadora, científica. Es hacker in the works. Recientemente te has desempeñado más como experta en innovación, liderando procesos de innovación en diversos sectores. Una de las cosas quizás más visibles que hiciste fue fundar IPA e INNOVA hace algunos años. Y hace un par de años vives en Noruega, por alguna razón. Así es, vivo en Noruega, por decirse. Y estás acá de vacaciones y has tenido la amabilidad de acompañarnos esta tarde. Les pido un aplauso, por favor, para Maite. Bueno, gracias. Bueno, en verdad, Miguel, me siento como si estuviera con David Lederman. O sea que ya, ahora sí, no sé. Gracias, Maite. El próximo programa saldrá por Netflix, ¿no? Sí, yo me siento muy nervioso porque tú me has entrevistado muchas veces y esta es la primera vez que yo te entrevisto. ¿Te das cuenta? Ese se llama bidireccionalidad, pues. O sea, somos peer-to-peer. Estamos felices. Antes de empezar con la conversación, quería recordarles que Conexiones, además de ser esto, también se graba en audio. Por eso estamos sosteniendo micrófonos. Y se distribuye como podcast, que ustedes pueden dejar en conexiones.ypoderecho.org. Lo que significa también es que si alguno dice algo, de repente va a quedar registrado. Además, hay una página web que está colgada por ahí, en donde ustedes pueden enviarle preguntas a Maite y yo me voy a encargar de hacérselas. Todavía no tenemos el sistema para que la gente participe. Y bueno, empezamos. Mientras preparaba esta conversación, Maite, una de las cosas que más difícil era para mí era encontrar un elemento para hablar contigo. Porque como lo decía presentándote, tú a lo largo de tu carrera profesional te has despeñado en muchos sectores. Sí. Has sido abogada. Sí. Has sido luego economista. Sí. Has estado muy involucrada en la academia. Sí. Ahora has trabajado en la tele y sigues trabajando en la tele mucho tiempo. Has trabajado en diversas industrias, en procesos de innovación. Ahora trabajas mucho en temas financieros. ¿Es que te aburras rápido o es que hay un elemento? ¿Hay un elemento? ¿Tú ves como un eje a lo largo de todos esos gorros que has tenido? O sea, ¿hay algo que has ido persiguiendo? Yo creo que en verdad mi eje es que la tecnología es lo transversal a todo lo que he hecho. ¿No? Y sí es cierto que hay un elemento de que sí hay un momento en que ya empiezo a buscar inconscientemente las fronteras. ¿No? No sé por qué. Entonces, sí hay un momento en que yo misma ya también este tema ya ha llegado como a tu nivel de incompetencia. Porque en algún momento llegamos a un cierto nivel de incompetencia. O sea, ya lo hemos tocado todo y ya me voy por la frontera. ¿No? Entonces, yo creo que la habilidad que tengo, o habilidad o no, es que sé más o menos por dónde viene el siguiente punto para conectar. ¿No? Entonces, ya he visto, por ejemplo, el siguiente punto para conectar. Y es, por ejemplo, todo el tema fintech. ¿No? Y yo creo que por ahí hay unos cambios muy revolucionarios que se pueden dar a nivel de sociedad. Y el otro punto por conectar tiene que ver con el asunto de la tecnología y el empoderamiento ciudadano. Por eso ahora quisiera que me consideren un hacker cívico. Porque finalmente creo que soy eso. Soy un hacker. O sea, de alguna manera, cuando me metí al tema de las telecomunicaciones, he hackeado cosas interesantes en un monopolio en el que tú también trabajaste. No vamos a decir la marca de la empresa porque no los quiero perjudicar. Siento que es una cosa así. No, no. Pero estuvimos en un tiempo trabajando en una empresa que tenía un... Técnicamente, ¿cómo se llamaba? Monopolio natural. Bueno, un monopolio natural o algo así. Y ahí hicimos cosas locas, ¿no? Y después también el tema corporativo también he hecho cosas que no han sido muy comunes, ¿no? Entonces yo creo que está vinculado a que el tema, como tú dices, sí tengo una tendencia al asunto de ir por las fronteras. Me gusta andar allí. Creo que ese es mi lugar. Y finalmente lo transversal es la tecnología, pero viéndola como un elemento para poder transformar, ¿no? Y ahí es interesante, Miguel, también que mencionemos, si de algo sirve que hablemos sobre mí, es que la tecnología no tiene limitaciones, ¿no? Y no tiene que ver con una profesión o con un género o con un país o con una clase social o con una forma de pensar, es transversal. Y hoy día es en verdad una necesidad. Entonces si tú te sientes muy joven, muy viejo o muy, no sé, muy alejado de esos temas, estás en verdad muy equivocado porque tú mismo te estás autoexcluyendo de la gran posibilidad que hoy día es transformar socialmente entornos, que es lo que se conoce como el hacking ciudadano, ¿no? Y eso creo que las instituciones más formales como el Estado, los partidos políticos y las corporaciones ya lo deben saber y si no lo saben ya pues tienen que ponerse las pilas, ¿no? Pero una de las cosas además que me llama la atención de ti es que siempre, además de reinventarte cada cierto periodo de tiempo, siempre has estado involucrada en ejercicios de reflexión en torno a ello. Y te lo tengo que preguntar en este contexto, es porque tú y un grupo de otros abogados fundaron algo que podría ser como un proto hiperderecho en su época, que era el Centro, ¿cómo se llamaba? El Centro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. No, no, era el Centro para la Sociedad de las Tecnologías. Ay, ya me olvidé. Centro para la Sociedad de la Información y las Tecnologías. Centro de Estudios de la Sociedad de la Información y Tecnologías de la Información. Tú sabes más que yo. ¿Puedes contarme un poco más de eso, por favor? El CENTIC, el CENTIC. Tú sabes que es muy difícil encontrar información sobre CENTIC en Google. Porque es una, es en verdad un este, ¿cómo le llaman esto? Cuéntanos toda la historia, por favor. Es un, es una cosa, un mito urbano creo, ¿ahí? ¿Es fake news? Sí, no, no es un fake. Lo que pasa es que esto era, no solamente eran abogados, en verdad habían economistas y habían también ingenieros. Fue una cosa multidisciplinaria. Lo que en ese momento tratamos de crear era un... ¿Qué año era? Estamos hablando del año, pucha, noventa y tantos, ¿no? O sea, noventa y sí, dos mil, noventa y ocho, por ahí, ¿no? Más o menos, no me acuerdo bien. Finales de los noventas. Finales de los noventas. Bueno, ahora lo puedo decir. A ver, trabajábamos todos en una empresa que se llama Telefónica, o que se llama Telefónica. Telefónica, en muchos sentidos no estábamos de acuerdo con lo que hacía esa empresa. No podíamos decir las cosas porque estábamos, éramos parte del grupo corporativo de esa empresa, todos los que estábamos ahí. Entonces dijimos, bueno, tenemos que buscar otro camino para empezar a opinar como nosotros. Y lo interesante de ese grupo, donde en verdad había gente muy bacán que hoy día sigue haciendo cosas vinculadas a esto, era opinar sobre temas que eran, pues, muy difíciles para las empresas y para el Estado y para todo el mundo, ¿no? Y el CENTIC hizo dos cosas bien interesantes. Lo primero es que publicó un libro sobre telecomunicaciones, y esto es, creo, una de las cosas de las que me siento más contenta, en verdad, y orgullosa. Y se convirtió para mucha gente que se quería introducir al mundo de las telecomunicaciones, al mercado de las telecomunicaciones, en un bestseller. Porque todo el mundo quería entender qué es un contrato de interconexión. Estos son temas recontra, ¿no? Técnicos, ¿no? Son de tu vida anterior. ¿Qué es un contrato de interconexión? Horrible, pucha. Pero un contrato, en verdad, era más técnico que nada, porque era puro tránsito y cómo se pagaba un carrero al otro, en verdad. Y ahí fue que me di cuenta. Dije, esto no tiene que ver con los abogados. Esto es tecnológico. Entonces, hay que irnos a los ingenieros. Y empecé a hablar de las capas OCI y me metí a todo el tema de las redes y después me metí al tema de la economía y de la finanza, porque al final también tenías que pagar tarifas y las tarifas tienen que ver con temas económicos. Pero ese libro que se llama La Sociedad de la Información, editado por el Fondo Editorial de la UPC, fue un libro muy interesante. Ya tiene más de 10 años en el mercado, pero pudo reunir a un grupo de expertos, no solamente locales, que hoy día incluso tienes una ministra que ha pasado por varias carteras, como Cayetana Aljovin, que publicó en ese libro. También está un experto argentino, Roberto Dor, que es el papá del mundo de la interconexión y del servicio universal en Latinoamérica. Y bueno, también tienes a algunos expertos españoles. Entonces, el libro en su momento yo creo que sí fue un gran aporte, sobre todo porque lo que se leía en el Perú en temas de telecomunicaciones era extranjero. O era de España, o era de Argentina, Colombia, pero esto hablaba de la experiencia peruana. Y lo otro que fue muy interesante que hicimos allí en el CENTIC, y voy a mencionar algunas personas que son relevantes, estuvo por ejemplo Lea Zulmón, que es una educadora, una pedagoga, yo creo que es una de las personas que más sabe de e-learning y de plataformas vinculadas a esto en el Perú. Es una educadora, pero es una mujer que también está vinculada con el tema tecnológico. Estaba Germán Pérez, que es también una persona que es bien difícil ubicar qué cosa es. Yo me he enterado que ahora es físico. Que es otro personaje también para los que están metidos en el mundo de las telecom peruanas. Y también algunos economistas como Carlos Guamán, en fin. Entonces, todo este grupo de gente pensó que una forma también de empezar a hackear el sistema era el asunto del mundo de los notarios. Y nos metimos a darles clases a los notarios porque queríamos que se conviertan en fedatarios digitales. Y a partir de los fedatarios digitales, de alguna manera lo que queríamos era romper el sistema. Y eso también fue muy revolucionario. Entonces, el CENTIC, yo creo que cumplió una meta hasta ese momento de introducir a gente que no necesariamente venía del mundo de la ingeniería. Había un ingeniero que era Daniel Shimabukuro. Y lo que hicimos también era demostrar que no necesariamente tenías que ser un ingeniero para empezar a hablar de estos temas e incluso evangelizar. Porque lo que finalmente nosotros hacíamos era eso, evangelizábamos. Y tenían, digamos, de la forma en la que lo veo, tenía aspiraciones de think tank o algo así. Así es. Y pese a que muchas de las personas que tú has mencionado y personas que están en torno a esa iniciativa continúan en el espacio profesional. ¿Por qué crees que no hay cosas así hoy en día? Sí, es una muy buena pregunta. Porque no sé, yo también me he preguntado por qué. O sea, existen organizaciones de asociación civil como hiperderecho, existen empresas, existen consultores. pero yo lo que encuentro es que muchos profesionales de nuestro espacio están, como que han perdido un interés público y ciudadano en el sentido de convivencia, en el sentido de comunidad respecto del espacio en el que interactúan. Es decir, a todos nos interesa nuestro coto de la realidad y nuestro pedazo de interés, pero como que a menudo no nos damos cuenta de que hay algo que es macro y que no sé, o sea, podemos hablar todo lo que quieras de innovación, pero el Perú tiene un gran problema de institucionalidad que trasciende todas las barreras. Tal cual, yo creo que al final, yo creo que a partir del año 2000 el Perú pues empezó un proceso de crecimiento muy interesante, económico, bueno, todo el mundo empezó a vivir una cierta bonanza y happy days, could be. Entonces, eso también ha hecho que la gente se vuelva hasta cierto punto un poco egoísta, ¿no? Y entonces, Llegó la plata. entonces ya para aquí los temas sociales, entonces ese es tu problema, ¿a mí qué me interesa? Entonces, y eso hoy día creo que sí es un problema muy serio, ¿no? Porque ese egoísmo, ese tema de que, pucha, ya todo está resuelto, ya para qué me voy a meter en estos temas, esto nos está haciendo mucho daño. O claro, o no es mi especialidad, entonces no es mi problema. no es mi problema, ¿no? Entonces, ciertamente el grupo de personas que tú mencionas éramos un caso, ¿ya? O sea, dentro de Telefónica ya éramos medio súper disruptivos, no sé, nadie nos quería, era una desgracia eso, ¿no? O sea, por eso en verdad es interesante encontrar gente muy disruptiva porque al final este tipo de personas juntas yo creo que tienen mucho poder y es lo que, por ejemplo, estos espacios hacen, ¿no? O sea, ahí se puede encontrar gente que no necesariamente encaja, que es un tema que yo también tengo de problema, ¿no? No encajo en este país, ahora me fui a Noruega, ahora no sé si voy a terminar encajando ahí, no sé si volví a volver, en fin. Entonces eso también ayuda a veces porque como no terminas de encajar es como un lego o como un ropecabezas, ¿no? Entonces tú te das cuenta que tienes que ir moviéndote por los bordes, ¿no? Entonces tal vez hoy día en el Perú hay una cierta comodidad incluso de ciertos profesionales o de todos los profesionales en haberse ya quedado en su estanco y no se están dando cuenta que tal vez los bordes sí están, ¿no? Y no hay ese interés de poder empezar a opinar o simplemente arriesgar, ¿no? Entonces eso yo creo que puede explicar el hecho de que no hayan esas experiencias tan particulares como la que has mencionado, ¿no? ¿Extrañas algo de tu época como abogada? No. ¿De la época en la que te afrontabas problemas desde el marco, desde el pensamiento legal exclusivo? No, no, porque en verdad yo creo que estando allí me iba siempre por los bordes, ¿no? Y entonces ahí ya me di cuenta que dije no, acá ya esto ha llegado a su límite. Pero eso es súper interesante y bueno, me imagino que tú misma no tendrás una receta para ello, pero creo que una de las cosas más difíciles para cualquier profesional es darse cuenta cuándo hacer un viraje y cuándo estás pisando ese terreno intermedio y necesitas, o sea, y tienes frente a ti una oportunidad de genuina reinvención y de transición. Y aunque no la tengas, o sea, yo creo que en el fondo uno sabe, pero tiene este miedo, pues, ¿no? Entonces esto, pucha ya, o sea, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Entonces al final llega un momento en que había cierta insatisfacción que es lo que me pasaba porque ya sentía que estábamos y eso es un problema ciertamente que yo creo que hay en general con todo el tema del derecho, ¿no? Este que tú quieres pues meter en un tipo de código todo el universo y eso es imposible, pues, ¿no? Eso es una falacia. Entonces dije, no es así, no es así, chao, me fui. Entonces me parecía mucho más realista y mucho más potente como discurso el económico, pero finalmente también me di cuenta que tiene sus limitaciones y finalmente me fue al mundo de la tecnología, ¿no? Ahora voy a estar en Dublin y voy a empezar a programar, ¿no? Quiero entender exactamente cómo funciona esta lógica para poder ver más allá de las fronteras, ¿no? Entonces al final, no lo extraño, yo, si tú me pedías que me defina, yo me siento más cercana ahora de la economía, estudió mucho ahora los modelos económicos, sobre todo desde el enfoque de la microeconomía y la organización industrial, que es la que se aplica si ustedes quieren manejar una empresa, estudien organización industrial y van a conocer todas las industrias, es así, ¿verdad? Todas, todas las industrias y yo creo que ya ese tiempo ya pasó y ahora pues quisiera, estoy viendo desde otra arista la cuestión, ¿no? Avancemos unos cuantos años porque es imposible abarcar todos los proyectos en los que está involucrado en 40 minutos, pero tú hace varios años publicaste un libro con el Fondo Editorial de la Universidad de San Martín que se llama El poder en internet. Sí, Ciudadanos y consumidores. Y en ese libro reflexionabas mucho y era del año 2010, puede ser, y reflexionabas mucho sobre lo novedoso que era el uso público en el mejor sentido del término de la tecnología, ¿no? A propósito, por ejemplo, de la campaña presidencial de Barack Obama, etcétera. Y en esa época, claro, todos estábamos maravillados. Este presidente tiene Facebook y tú veías como que usa dos pantallas, este otro alcalde, etcétera. Y era como una edad de la inocencia, yo creo, en la que decíamos fulano o sutano solo por tener un smartphone, por tener un Blackberry, por tuitear, etcétera. Ya, de hecho, es una persona moderna. Y hoy, más bien, no sé, hace dos o tres meses, tú veías en la portada del Economist Facebook como un arma y decían, ¿acaso el social media es una amenaza para la democracia? O sea, ¿cómo ves tú este arco? O sea, tú que analizaste tan tempranamente este fenómeno, ¿cómo lo has visto evolucionar en estos años? Sí, y no es gratuito que el propio Obama, en una entrevista que le hace David Letterman, está considerando cerrar su Facebook. No, y además él reconoce que él empezó este movimiento, pero que hoy día los resultados no han sido los que él pensó, ¿no? Que eventualmente la red, la social media, puede llegar a tener un efecto contrario para la democracia, ¿no? Están los casos de los famosos bots de Rusia en contra de la elección de Emmanuel Macron en Francia y la misma Merkel, en fin. ¿Qué es lo que ha pasado? Creo yo que finalmente es el, bueno, pues internet y todos sus subproductos como las redes sociales es el mundo de la libertad absoluta, ¿no? Pero esa libertad absoluta no llega a ser totalmente perfecta, ¿no? Y al final sí se generan ciertas tendencias de regulación o autorregulación que están terminando un efecto medio nocivo, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que hoy día es muy necesario, contrariamente a lo que se creía en esa etapa temprana que has mencionado, en que todo esto tenemos que dejarlo ser y solo se va a acomodar y no sé qué, que sea el mercado perfecto, yo creo que es necesario que haya más conciencia de que hoy día es muy posible que todo lo que leamos ahí no es cierto, de hecho ya hay estudios que comentan que hoy día la gente que está en las redes sociales no se convence, o mejor dicho no le interesa de qué fuente de información está viniendo la noticia sino quién la está retuiteando, o sea, las personas finalmente nos estamos convirtiendo en el referente, no el comercio, no el New York Times, sino si Miguel o Maite lo retuiteó, entonces tremenda responsabilidad para los que supuestamente tienen cierta influencia en estos espacios porque hoy día la verdad la definen gente, no el medio de comunicación, ¿te das cuenta? Y también mucha responsabilidad para el medio de comunicación en el sentido en que tiene que considerar que hoy día la creación de la noticia es social, que si finalmente no considera a su lector o a estos influencers como se les llama, también están perdiendo una cuota, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi reflexión? Mi reflexión es que a contrario de lo que pensamos en esa etapa temprana, hoy día sí tenemos que pensar en formas de autorregulación que no tienen que ser limitantes, tienen que ser mínimas, recordemos Miguel que en internet existen las net etiquetas, o sea, hay reglas de convivencia, no es que sea la selva, entonces algunas de esas reglas de convivencia hoy día se pueden sofisticar un poco y para algunos escenarios como por ejemplo, y de esto quiero hablar, tú también has participado en esto, en periodos electorales en el Perú ya se ha demostrado que existe mucha polarización de los debates en las redes sociales, en el Facebook y en el Twitter, se enarbolan discursos que tienen que ver con racismo, clasismo, hay mucha violencia, mucha agresividad, incluso de políticos y de personas que uno pensaría que son parte de un debate más alturado, deberían, deberían, entonces la idea es que a través de esta iniciativa en la que tú has participado también hace tres años atrás, claro, te estás refiriendo a la iniciativa de 10 criterios de la asociación civil transparencia, 10 criterios para el debate en redes sociales, para el debate político en redes sociales, exactamente, y lo menciono porque justamente el contexto en el que se lanzan los 10 criterios, ahí también hemos sido otra vez visionarios, Miguel, tres años antes de que pase lo que le pasó a Macron y a todo este nuevo desarrollo nos faltó traducido al francés, si no ya Macron lo hubiera pirateado con todo el derecho del mundo y nos hubiera puesto ahí pues este by credit commons, pero en verdad lo que quería hacer los 10 criterios hace tres años era darle cierta, cierto nivel, cierto nivel, pues no al debate, o sea, no nos quedemos en las tonterías y en las agresiones que a veces en verdad pues pueden quitarle valor al poder que tienen estos lugares, como hemos dicho, para empoderar, para generar mayor reconocimiento también y finalmente para ayudarnos a participar de una manera mucho más cercana de lo que pensábamos, ¿no? Pero entonces tú dónde caes, tú piensas que las redes sociales ayudan o perjudican a la democracia? Ayudan, ayudan definitivamente, si no, no estaríamos justamente tratando de protegerlas, ¿no? O sea, yo a contrario, mucha gente cree que ahí hay un montón de monos que están tipeando, o sea, o robots que están todo el santo día, yo creo que hay gente muy valiosa, lo que pasa es que hoy día no las estamos enfocando porque claramente las instituciones formales no les están dando el, no las están enfocando, lo que tenemos que hacer con instituciones como hiperderecho o transparencia o los que de alguna manera tienen un cierto conocimiento más menudo de esto es enfocar a los que en verdad dicen cosas interesantes, darles el micro y decirles ustedes hablen y no necesariamente esos que hacen tanta bulla son los que tenemos que escuchar, ¿no? Hoy día se los escucha porque se cree que como tienen XY seguidores o X a la N seguidores son un referente y no necesariamente porque finalmente hay que saber si en verdad existen o son bots o son los famosos fakes, ¿no? Y es difícil además pensarlo en el término porque todos esos son ideas en las que tú y yo podemos estar de acuerdo pero son difíciles de imponer a empresas privadas como Facebook, como Twitter que tienen intereses muy particulares, que tienen realidades completamente contextualizadas en las ciudades en las que existen y en las realidades en las que responden, ¿no? O sea, Facebook y Twitter son mucho más permeables a lo que sea que pueda decir Estados Unidos y lo que sea que el FBI pueda investigar respecto a su gasto en publicidad y ellos les abren todo pero para nosotros que por ejemplo en Latinoamérica tenemos un gran problema de acoso y violencia de género en Internet como que a ellos no parece importarles tanto, ¿no? Claro, y ahí estás tocando un tema muy relevante, ¿no? Sí podría interesarle a estas grandes corporaciones qué pasa con la sociedad peruana si estuviese organizada la sociedad peruana en torno al tema digital, ¿no? A diferencia de lo que pasa en Colombia o a diferencia de lo que pasa en Chile donde hay toda una política pública pero además una infraestructura en torno a estos temas que son relevantes no es solamente un tema de ingenieros no es solamente un tema de los techies o de los nerds sino en verdad de toda la sociedad en el Perú carecemos de eso, o sea, a ver, vamos a ser críticos, ¿no? O sea, tenemos cositas, hay instituciones formales, hay grupos, está la Codesi, bueno, ahora ya la Codesi no sé qué anda pero y la Codesi en todas sus evoluciones, porque también hemos tenido la suerte de la Codesi 1, 2, 3, 4, 5, Reloaded y todos los demás pero no existe y yo he hablado en estos días con algunas organizaciones vinculadas al tema TIC no existe como una entidad y yo creo que en este caso debería estar en el sector privado porque lamentablemente en el sector público no está avanzando ya creo que es momento lamentablemente porque ya fracasó el tema público que alguna entidad del Estado o un colegiado perdón, un colegiado privado defina pues cuál es la agenda o por último le haga un seguimiento a la agenda porque ya sabemos lo que tenemos que hacer el problema es que cuando estamos avanzando cae una desgracia un hecho de Dios un hecho random lo que sea y se paraliza todo entonces tal vez Miguel sea el momento ya podríamos decir que algunas ONGs o personas podrían haber llegado a una cierta madurez o la edad de haber pasado de la edad de la inocencia a la edad de mayoría y poder asumir ese cierto liderazgo que no necesariamente le tiene que dar el poder formal sino el hecho mismo de que sean un hacker cívico y decirles bueno señores el ministerio tal o el ministerio cual cómo es la agenda finalmente nosotros tenemos accountability o sea ustedes están sentados ahí porque nosotros los hemos cogido por último les pagamos vía de impuestos porque si lo dejamos así a la de Dios se van a pasar 10 años más y mi libro yo feliza pero mi libro va a seguir igual o sea va a seguir siendo un tema de que mucha gente lo va a leer y como digo yo feliz que mucho de lo que se dijo en ese libro siga vigente pero me preocupa y digo el mundo ha cambiado y lo que decíamos ahí sigue vigente pero tú no esperabas que tenga tanta vigencia es que el Perú no ha cambiado ese es el problema entonces tú eres una descreída de la posibilidad que dentro del Estado se liberen estos cambios o sea ¿qué pasa con el ministerio? ¿dónde caes? ¿a favor o en contra del ministerio de tecnología de información y las comunicaciones? debe haber un ministerio sin lugar a dudas porque me pareció que más bien querías privatizar el ministerio no lo que estoy diciendo es que una cosa es que la palabra esa que les encanta en verdad yo no la inventé yo hablaba de la triple pero ahora todo es ecosistema todo es ecosistema el ecosistema digamos que hay un ecosistema en donde en efecto tienes que tener una autoridad que lidere el tema desde el Estado y que sea un interlocutor al que le pidas las cuentas que quieres pero tú has dicho la palabra correcta un interlocutor y un interlocutor necesita al otro lado con quien hablar pues pero si tú eres el único que habla eres un onólogo o por último el que habla al otro lado no le das espacio si finalmente entonces estoy todo el santo día hablándome yo a mí misma o como Estado digo como entidad esto no funciona el gran problema es que esos interlocutores creo yo también hay que hacer la autocrítica desde el lado porque ahora estoy hablando como sociedad civil o como Maite o como ahora yo hacker cívico es que no se organizan ¿no? y ahí también tenemos que volver al hecho de que tenemos que tratar de empezar a ser más solidarios en nuestro propio discurso a veces en este afán de querer no que yo tiro la pelota y después tú y no sé qué yo soy bien peruano se ha perdido la posibilidad de poder ayudar al Estado no interpelándolo ciertamente sino obviamente seguramente dándole pues un feedback porque a diferencia de lo que está pasando en este contexto en donde se están dando cambios demasiado rápido que es lo que yo estoy percibiendo desde fuera y preocupa en el sector de las TIC en el sector de la información perdón por ejemplo yo te dejé hace tres años y ya estás me dejaste o sea te dejé en un Estado embrionario pero hiperderecho ya se ha convertido en una institución ahora míranos ¿nos das cuenta? ahora tenemos ya esta televisión o un podcast como Transparencia o como Ciudadanos al Día o como otras que se han mantenido en el tiempo y además han generado un liderazgo institucional ese liderazgo institucional que lamentablemente no lo vemos en el Estado hay que rescatarlo a nosotros nos pasa mucho porque en nuestro trabajo parte de lo que hacemos es establecer relaciones con personas que trabajan en el Estado y a menudo cambian de trabajo entonces tenemos que volver a construir la relación y no solamente que no es un problema que cambian las personas el problema es que cambia todo cambia su mandato cambia el interés y hasta las políticas entonces eso sí de verdad es bien preocupante y además es triste porque hay un cierto egoísmo en esta cuestión no es tan difícil en verdad definir una política pública porque por último hay tendencias globales el Perú no es pues una economía tan sofisticada como Dinamarca o como Noruega o sea estamos en un entorno en una órbita en donde muchas de las cosas que aplicamos probablemente salgan de otras partes del mundo el asunto está en que no sé por qué no hay capacidad para poder continuar la ruta o sea es como que ahí hay un problema y tal vez creo yo por eso decía que sería interesante evaluar un colegiado o algo no sé un esfuerzo de toda la sociedad civil organizada en torno a estos temas de poder plantear la posibilidad de que ya o sea hagamos una suerte de no sé colegio entidad no sé como llamarle task force lo que sea que ayude a hacer un seguimiento y ahí se puede usar la tecnología o sea a ver cuáles eran los temas macro que se supone que se debían haber desarrollado y por qué no se están desarrollando y den plazos no importa que se vaya Juan y que entre Pedro que entre María y entre Susana el tema es teníamos esta agenda y ahora la agenda la podemos ver desde la sociedad civil en cuanto a hacer un seguimiento el accountability yo creo que igual hasta tan difícil lograrnos sería en términos macros o sea ponernos de acuerdo pero creo que sí sería muy difícil de hacerle seguimiento que es lo que nos pasa mucho con estas iniciativas como grandes declaración latinoamericana de tal cosa o sea ahora el año pasado una de las noticias más importantes fue la adopción del acuerdo nacional de una política específica sobre tecnologías de información que una de las cosas que propone es específicamente que al momento de tomar decisiones de política pública sobre tecnología se respete el modelo de múltiples partes interesadas de relaciones unidas pero claro eso suena excelente pero o sea tienes que ver qué tan efectivo es el acuerdo nacional en el año 2018 en el Perú ¿no? esto yo creo que el diablo está en los detalles hagamos un acuerdo nacional digital pero las dos agendas de agendas digitales no eran eso no porque eran en verdad eran formales te veía así es ese problema me refiero que entremos al lúmbito de lo digital o sea ¿por qué no crear un espacio digital donde todos puedan participar y donde además no hay limitación ni de tiempo ni de espacio yo podría eventualmente estar también conectada desde Noruega ¿te das cuenta? de eso te quiero preguntar ¿cómo ves ahora al Perú y los temas en los que trabajabas en Perú ¿cómo los ves desde Noruega? porque además ha seguido muy vinculada a estos temas por tu trabajo en la tele pero también por asuntos profesionales me llama la atención cómo la distancia te ha dado otra perspectiva o sea ¿te das cuenta que somos niños jugando en una caja de arena y que estamos fuera del gran juego? sí ¿sabes lo que da pena también que todos estamos o sea y ahora como peruano finalmente o sea está muy metido todo el mundo en lo chiquito ¿no? en la agenda muy menuda ya ni siquiera de fin de año ¿no? del mes de la semana entonces y eso hay que evitarlo ¿a nivel de discurso público o incluso los proyectos? de los proyectos de los proyectos ¿no? entonces este yo quiero invitar al hecho de que y me parece bacán Miguel lo que estás haciendo que descongelemos la agenda pues ¿no? entonces yo me he reunido con mucha gente hemos hablado como amigos es como que todo está congelado pero ¿qué hacemos? seguimos en la edad del hielo ¿pero por qué crees que está congelada la agenda? claro ciertamente tú estás en un entorno que tiene un contexto y hay algunas macro decisiones pero hay otras que están en el nivel intermedio y hay otras que están en el nivel mucho más pequeño ¿no? tienes el corto plazo largo plazo y el mediano plazo entonces creo que hoy día todo es corto plazo y que hasta el mediano plazo lo estamos dejando de lado ya largo el plazo ya ni te cuento pero muchas de esas cosas sí se pueden seguir haciendo o sea el mediano plazo no debería cambiar ¿no? hay muchas políticas públicas que ya se habían definido en estos temas y se han quedado ahí congeladas porque como dependemos pues justamente de lo formal el interlocutor o sea Miguel no habla entonces como Miguel no habla nosotros sí pero también yo te puedo invitar a que hables ¿te das cuenta? entonces ahí voy el diálogo tal vez no necesariamente lo tiene que plantear hoy día el interlocutor formal estado tal vez puede venir de la sociedad civil ciertamente es un problema que en la sociedad civil peruana también hay todo un tema ¿no? y hay que ser honestos o sea sí que no que tú que yo ok pero por eso digo tal vez ya pasó cierto tiempo como para que se deje la edad de la inocencia y se tome la mayoría de edad y se pueda como sociedad civil organizada como personas que tienen algo que decir este ayudar este proceso porque en verdad le hace mucho mal al país ¿no? al Perú en general yo he estado el año pasado intentando desde el año pasado tender puentes entre la zona nórdica y el Perú o sea ya ni siquiera este te estoy hablando de los Pirineos ¿no? porque ese es otro tema ¿no? Latinoamérica y bueno el peruano también llega hasta España y después Francia y ya se son súper sofisticados Alemania pero lo nórdico pues es un mundo aparte ¿no? es una cosa muy muy particular muy sui generis y hicimos una primera misión de empresas al evento de innovación más interesante que hay en esa zona que es el Oslo Innovation Week y fue muy interesante como experiencia o sea tú tú fuiste parte de un proceso en el cual un grupo de empresas peruanas y de gremios viajaron a Noruega a la semana de innovación de Oslo a conocer a pares de allá así es en verdad la organizamos lo organicé porque lo que quería era tratar de mostrar al mundo peruano en este caso a las empresas y al ecosistema que hay mucho más allá de Silicon Valley y los Estados Unidos y todos sus estados porque claro los Estados Unidos de América es un gran país ciertamente pero tiene hoy día serios problemas ¿no? entonces en verdad este y muchos problemas de Silicon Valley ahora están siendo exportados a nosotros exactamente exactamente como al ser productores de pedazos de cultura que dominan nuestra vida así es tú estás dando un punto muy interesante el Perú es un país básicamente consumista consume tecnología no produce nada incluso producto cultural eso es un tema muy serio porque nuestra forma entendiendo una aplicación como un producto cultural también entendiendo una aplicación como un producto cultural también por ejemplo ¿no? o sea el hecho de que Snapchat te muestre este mapa donde están tus amigos es una forma de ver el mundo y es una forma de entender ciertas relaciones sociales que es propia de Long Beach California pero que en el surquillo no necesariamente es la misma exactamente y lo peor es que no tienes cierto nivel de criticidad como para decir bueno esta es una parte del mundo pero hay más munditos ¿no? entonces en esa lógica la idea era ir a otra parte del mundo en donde en verdad muy diferente a lo que pasa en el mundo hipercompetitivo de los Silicon Valley porque mucha gente cree que es todo rosa pero al revés ¿no? Silicon Valley es un entorno muy competitivo donde aparecen los codazos a cada rato y mucha gente dice ese es el entorno ahí quiero estar pero hay otro entorno en donde la prima mucho la colaboración y hay solidaridad y hay equidad y ese es el mundo nórdico ¿no? entonces en el mundo nórdico en todas las empresas de tecnología hay por lo menos un 60% de mujeres trabajando en ese mundo y hay mucha colaboración ¿no? entonces no está mal visto que yo comparta contigo conocimiento o incluso ciertos modelos de negocio porque finalmente lo que se entiende es que vamos a terminar ganando los dos eso es económico ¿no? entonces hicimos esa misión la gente se fue muy contenta mi idea era tender los puentes y ha sido muy positivo y este año vamos a volver a hacer vamos a repetir la experiencia pero lo vamos lo estamos enfocando al sector de tecnología de información y comunicaciones lo más interesante tal vez de esa visita fue que en ese evento en esta semana de la innovación el primer día Noruega presentó su plan de innovación de transformación digital que está de moda ¿no? de digitization que llaman el Digital Norway ¿no? y lo que llamaba la atención es Noruega un país en donde el 90% de la gente usa tecnología o sea es una sociedad cashless ¿eso qué quiere decir? que nadie usa ni moneditas ni papel o sea todo es por el smartphone o por el bueno por el smartphone o por la tarjeta en donde todo el mundo sin importar la edad está usando tecnología o sea el nivel de alfabetización digital es del 100% estaban preocupados por la digitalización o sea y han hecho un plan nacional para como país para empezar a mejorar su posicionamiento ya en el mundo ¿no? o sea somos un país pequeño dicen ellos no somos pues tan grandes como los alemanes o los otros de allá pero tenemos algunas fortalezas que nos gustaría compartir con economías como las de la Alianza del Pacífico en donde el Perú está ¿no? y esa era un poco la idea ahora tratar de armar esta misión del sector TIG y seguramente ya los que nos escuchan prontamente podrán ser convocados y ver de qué manera seguimos tendiendo puentes y conocer experiencias que no necesariamente sean los mainstream ¿no? que es lo que todo el mundo consume incluso los techies peruanos consumen un tipo de cultura como dices tú y hay otras cosas que eventualmente también podemos adaptar ¿no? eventualmente precisamente hablando de ese esfuerzo de alfabetización digital o de divulgación científica otro de los aspectos que a mí más me llama la atención de tu carrera es todo todo te llama en mi vida todo me llama la atención todo me llama la atención Miguel fue un caso de estudio qué miedo es todo tu carrera en la tele ¿no? o sea tele sí eso es otro ¿cuántos programas de televisión has tenido? no, he tenido en verdad yo me acuerdo un bloque que tenías un bloque ese fue sábado a la mañana en televisión ese fue el primero que en verdad fue un pedido muy particular y ahora hace varios años eres conductora de uno de los segmentos de una de las áreas temáticas de umbrales el programa de difusión de tecnología de televisión nacional de Perú así es cuéntanos esa experiencia en verdad es un orgullo en base es un tremendo placer estar en umbrales en fin pero es el programa que tiene mayor permanencia en el Perú vinculado a esos temas ¿no? y creo que desde ese espacio también hemos aportado mucho a construir una red y una comunidad al escoger a los entrevistados al darles el espacio vía la televisión pública para que muestren sus pensamientos sus proyectos o finalmente su día a día se ha ido construyendo una comunidad ¿no? entonces en verdad esto es muy bacán porque creo que al mismo tiempo que hacíamos la difusión de lo que es la tecnología y la ciencia y la innovación en el Perú también íbamos construyendo una relación con todos esos distintos agentes que aportan al país y que lamentablemente hasta recientemente umbrales bueno no recientemente son más de cinco años han tenido la opción de poder mostrar entonces bueno entré a esa historia porque en verdad Miguel ya que te asombra todo de mis cosas yo también tuve una etapa de cantante pues Miguel o sea tenía una banda sí claro tenía una banda de rock y mi parte artística también existe Miguel entonces eso puede ser el nombre de la banda para buscarla no ya no ya no porque si no ya va a ser mucho tema pero pero ahí en Telefónica se acuerdan de esa etapa muchas veces entonces sí tengo un tema y en algún momento también he pensado dedicarme a eso pero eso sería una siguiente versión pero el tema de la televisión llegó también antes en verdad el tema del blog antes de esto estaba vinculado a que Rafael Lanfranco cuando estaba que es otro personaje también muy particular este él estaba en Semana Económica y me pidió que hagamos un blog de tecnología y así surgió Tectulia que es una tertulia tecnológica que es su nick canónico que es mi nick y es Tect en inglés pero es Tectulia es una tertulia tecnológica y ahí empezamos a trabajar los videoblogs él me pidió oye hagamos videoblogs entonces empezamos a hacer videoblogs eso tuvo mucho éxito te das cuenta hasta cierto punto pues ha habido mucho ha habido mucho challenge en esto ha habido mucho pionerío en esta historia gustó mucho ese tema del videoblog y hay uno que tuvo mucho éxito porque estábamos hablando en esos temas de temas muy técnicos y de ahí salió el tema de la televisión entonces me preguntaron si no quería tener este espacio en los noticieros de las mañanas de TV Perú y hacíamos este espacio de tecnología en donde básicamente mostrábamos de forma muy utilitaria que es la tecnología y ya de ahí hubo la posibilidad de trabajar en umbrales y bueno es una experiencia muy bacán ahora como te contaba hago umbrales también usando la tecnología desde allá claro porque ahora vivas en Noruega pero sigues siendo conductora de un programa de televisión en Perú lo cual es algo que no terminaba de entender yo pensaba que nos habías engañado que te habías ido de viaje ahí está Manuel pensaba que Manuel se vivía en Noruega también ha estado también ha estado también ha estado en Noruega pero el reto es ese tú misma claro pero hay que ser consistente entonces en verdad sí yo hago todo hago mi parte allá y aquí en el Perú hacemos otra parte y hacemos al final un mashup una adecuación de todo eso y aparece el programa que ustedes ven me gustaría que el programa fuese mucho más disruptivo mucha gente me ha dicho no está bien pero puede ser me encantaría trabajar en el canal del estado es bacán pero también tiene sus limitaciones espero que ahora en esta nueva gestión puedan haber algunos cambios de hecho ya los he planteado pero el salto tiene que ver con que bueno es un tema de personalidad Miguel o sea tengo ese tema de querer comunicar y bueno me lancé a esta historia y en términos de elegir porque Umbral es un programa que cada capítulo es temático o sea un día van a hablar de no sé televisión o internet un día van a hablar de educación hay temas de los que les encantaría hacer programas si no han encontrado suficiente o sea que dificultades tiene hacer constantemente tratar de sacar nuevos temas sobre tecnología en Perú encontrar personas para grabar que estén disponibles en ese momento me imagino va a ser una pesadilla ese es un tema pero Miguel Manuel es súper creativo y hemos hecho programas así tan locas como de inteligencia artificial pues inteligencia artificial en el Perú hay había inteligencia artificial ¿no? o cosas muy locas también este como por ejemplo esto del espacio y por ejemplo nos hemos adelantado en muchos sentidos al mundo del espacio que hasta cierto punto estaba visto como old school y hoy día tienes a Elon Musk o sea es el hombre del espacio entonces en verdad pues una cosa que parecía muy vieja hoy día se ha vuelto súper actual y también lo hemos puesto entonces en verdad yo creo que con ingenio y ese es un valor de Manuel del equipo que es un equipo pequeñito y bueno y de nosotros en verdad porque finalmente con Manuel trabajamos mucho el tema a él le encanta también este tema él es un hacker seguramente también una persona también techie y eso ayuda mucho porque nos estamos mandando mucha información retroalimentamos mucho esto y sí hay ciertamente limitaciones pero en el Perú hay muchas cosas que todavía no hemos terminado de ver ¿no? y eso es lo que quisiéramos mostrar lo que todavía nos queda otra cosa que a mí me gusta de Umbral es que el arco al menos el tiempo que yo llevo siguiendo el programa también ha servido como una manera de documentar la evolución de nuestro escenario nacional ¿no? o sea me gusta que en Umbral está documentado bien toda la época del pase a gloria y posterior recesión de las jacatones cívicas y todas estas cosas en el Perú ¿no? o sea cuando todo el mundo pensaba vamos a hacer la jacatón de tal cosa y era una gran ahora probablemente hay jacatones de todo no sé y a nadie le llama mucho la atención pero eso es un documento vivo súper interesante y además ya que hablas de este tema de la línea de tiempo en Umbrales han aparecido hemos podido darles espacio a algunas startups en edad temprana en tiempo temprano que después se convirtieron en monstruos ¿no? entonces a veces cuando bromeamos como nos decimos pucha oye nos deberían pasar un fee porque todavía ninguna es auspiciadora aparecieron y ahí hay una leyenda urbana que ella contará que no sé que una que o sea que no o sea tenía ya un deal pero grandísimo ¿no? y cuando apareció en Umbrales lo cerró entonces dijimos pucha ahí teníamos que tener un fee esto ahora me comentabas que estás trabajando más en asuntos de tecnología relacionada a las finanzas ¿por qué has identificado esa como la próxima frontera? tu próxima frontera si ya estoy haciendo esas cosas allá sí porque en verdad uno de los sectores más totémicos y tradicionales como la banca pues en verdad está empezando a hacer crack ¿no? y yo creo que está empezando también a poner contra las cuerdas instituciones totémicas mundiales ¿no? la FED en los Estados Unidos el Fondo Monetario Internacional ya tiene grupos que están investigando mucho más este tema del fintech y todo lo que está vinculado a las nuevas monedas a las cripto currency y todo este mundo porque en verdad ese es el futuro ¿no? y yo creo que es en verdad irreversible que le estén dando vueltas que lobbies que no sé qué no sé cuánto es otra historia pero es irreversible porque finalmente si todo va a empezar a convertirse en ceros de unos y todas las transacciones queramos o no van a ser digitales es muy lógico que lo que se trance ahí también sea pues digital ¿no entiendes el sentido? no vas a mandar por un cable una moneda metálica y un papel pero piensas que todo va a tener que ser en verdad digital entonces esos entornos también van a hacer que las relaciones de tipo financieras evolucionen ¿no? van a ser mucho más participativas y probablemente el rol en este caso el consumidor de servicios financieros va a ser mucho más activa de lo que hoy se piensa ¿no? ¿y no piensas que hay un desafío en el caso de países en desarrollo como Perú con una bajísima bancarización para adoptar muchas de estas cosas es decir si alguien todavía tiene miedo de un cajero ¿cómo lo vas a convencer de cambiar toda su plata a Ethereum? así es Miguel ese es un gran reto y en verdad ahí tienen un rol ya que ahora está de moda que todos los bancos en el Perú tengan sus fintech o factories labs y todas estas historias que a menudo a veces parece un ejercicio de marketing parece ¿no? pero tienen un gran rol pedagógico en verdad porque no tiene mucho sentido que yo genere aplicaciones o plataformas súper sofisticadas y al otro lado como bien has dicho hay personas que le tienen temor a este tema o no saben o no entienden o por último tienen miedo a decir que no entienden porque hay mucho de ese tema porque hay una sanción social también al no ser parte de sobre todo cuando está vestido de tanta complejidad así es así es entonces yo creo que ya que han asumido con tanta emoción muchos bancos en el Perú bueno todos creo ¿no? casi los más grandes hay una cuota bien importante de pedagogía a ellos les toca eso ¿no? o sea tienen que empezar a enseñarle a sus consumidores qué es la tecnología y por qué les beneficia no solamente porque qué bacán yo soy súper trendy y guau ¿no? y tengo la app tal y cual sino que en verdad es tal vez empezar por lo más básico ¿no? por lo más básico tienes el ejemplo de en Perú tratar de replicar lo MPSA que existe en África e hicieron la ley del dinero electrónico mal llamado dinero electrónico que era la representación electrónica del dinero debería llamarse y teníamos esta billetera móvil etcétera yo tengo billetera nunca en mi vida la he usado y no sé si se usará pero ahí por ejemplo hay también un aprendizaje ¿estás hablando de la BIM? sí la BIM por ejemplo que es un caso que pudo haber sido exitosísimo ahí está Carolina Tribeli con la que he hablado muchas veces de este tema y ahí está pues un buen ejemplo de algo que pudo haber sido un caso de éxito incluso internacional y que en el laboratorio parecía perfecto para nuestro país así es y de hecho lo era pero otra vez XY razones y yo creo que en el fondo también un poco de egoísmo ha hecho que esto no termine de convertirse en un gran ejemplo de de interoperabilidad en todos los sentidos ¿no? porque toda la banca estaba vinculada a una única plataforma que pudo haber sido el germen de otras cosas ¿no? pero bueno pues lamentablemente ahí otra vez ha primado el interés este que te digo de que no si es mío ¿para qué me importa? y toda esa jarana y no progresó ¿no? pero pero el tema fintech es en verdad no solamente tiene va a tener consecuencias en la propia banca va a tener consecuencias en otros sectores vinculados en verdad en todos los sectores ¿no? yo creo y por eso es que hay que darle mucha más importancia a ese tema de lo que se cree ¿no? si tuviera un tuvieramos a alguien de 15, 16 años y te preguntara ¿qué carrera le recomiendas estudiar? ¿qué le recomendarías? acá en Perú pensando en su mercado laboral dentro de 4 o 5 años aquí en Perú o sea pero no le digas que se quede en el Perú pues puede ser el mundo puede ser el mundo no, pero la persona va a estudiar acá en Perú entonces ¿qué carrera le recomendarías? yo le no que estudie lo que quiera porque finalmente es un tema de pasión ¿no? lo que a ti te apasiona es lo que finalmente vas a terminar por eso se llama vocación es un llamado ahí tienes una vocación algo que te mueve lo que sí le diría es que no piense que va a ser su única vocación porque eso también eso es un mito o sea las personas somos multidimensionales y tenemos muchas vocaciones el problema es que la sociedad nos ha enseñado a que tenemos que ser una sola cosa y tenemos que encajar 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 entonces cuando ya no encajas viene la psicosis los problemas no, no es la psicosis sino en verdad tu terapeuta ¿no? el psicoanálisis y todas estas cosas pero en verdad en la vida uno no es la misma persona entonces en verdad la vocación que te llamaba cuando tenías 20 años probablemente no va a ser la vocación que vas a tener a los 30 ni a los 40 ni a los 50 ni a los 60 ni a los 70 y como la proyección de vida es hasta los 100 ni a los 80 te das cuenta entonces tú tienes que pensar que tu vida es una larga brecha es una línea de tiempo bastante larga en donde probablemente vas a ir cambiando de vocaciones y yo lo que diría es que tenemos que tener la suficiente apertura para empezar a ver un poco de todo y yo a contrario de lo que mucha gente cree yo sí creo que es bueno beber de distintas fuentes porque al final tienes más recursos para enfrentar la realidad ¿no? es triste más bien cuando tú solamente manejas un código un lenguaje una visión y te estancas ¿no? entonces en verdad o cuando esa visión desaparece y eso es más dramático y eso está pasando con muchas muchas profesiones que unos 20 años van a desaparecer ¿no? entonces en verdad yo le diría eso tratar de pensar que la vocación evoluciona la que tienes hoy día monstruo pero en el futuro vas a tener otra y eso no está mal y ojalá eso sí tengas la posibilidad de poder concretar todas esas vocaciones macán Maite ¿cómo podemos seguir tu trabajo? quienes están escuchando esto quienes están aquí ¿cómo podemos estar el día con lo último que estás haciendo? bueno en verdad yo vivo en el Twitter ya el Facebook no me gusta mucho así que hay muchas noticias falsas en Facebook me ha encantado no es mi ritmo a mí me gusta más velocidad y Twitter tiene mucha velocidad entonces eso es lo que más me gusta de Twitter en Twitter estoy como arroba techtulia la H muda techtulia ¿cuánta gente piensa que te llamas techi por culpa de eso? no sé me han dicho tulia tertulia whatever techtulia techtulia pero es tertulia tecnológico o sea una techtulia ahí estoy en verdad mucho tiempo creo que en verdad vivo ahí y después estamos en Umbrales en el canal 7 ¿cuándo sale? ¿cuándo sale? creo que va a salir ¿eh? ¿sale los domingos a la noche? no no sale los domingos a las 11 de la mañana ya va a cambiar eso no se preocupe ya va a cambiar prontamente y nada y estoy preparando bueno ya lo voy a decir acá que estoy hablando de novedades un libro sobre fintech ah wow que básicamente está pensado para la realidad latinoamericana y probablemente lo van a tener a fin de año bueno estoy coescribiendo en verdad acá hay que llamar a otros que saben más que este tema gente que está en Noruega y en Irlanda y ellos van a tener un par de capítulos y yo el resto entonces la intención es mostrar que el tema del fintech es mucho más de lo que se está vendiendo hoy día no es solamente un tema de user experience que en el Perú se entiende como look and feel no es eso y tampoco es volverse rico rápidamente y comprarse un Lamborghini que es como se entiende así es y otra cosa que me da pena ya que estamos hablando de ese tema es que si estamos desarrollando startups que se subsidian con dinero del estado peruano que todos ponemos o que la cooperación pone es importante que las startups se queden más tiempo acá que generen más valor acá eso de que están buscando quién los compra al toque está muy mal o sea yo sé que es negocio business on business lo que tú quieras o negocio lo que sea pero en verdad el fenómeno del Silicon Valley tiene que ver con el hecho de que el conocimiento se quedó allí por lo menos un tiempo y levantaron y hicieron cosas pero si están buscando venderlas al año a los tres años eso es especulación eso no es innovación entonces eso sí he visto que es un fenómeno que me llama la atención y ojalá hubiesen incentivos para que también esas startups no quieran vender tan rápido y hacer caja al toque porque eso es especular al final lo que tú tienes que hacer es quieres levantar el negocio es súper disruptivo bueno quédate un poco más de tiempo en el país genera conocimiento acá no la vendas tan rápido porque finalmente eso es fin capitalista y no está nada mal o sea como digo no está mal el estado de bienestar te ha comprado es que tiene que haber un momento en que sí este Miguel definitivamente creo que sí yo por eso te digo ahí están las evoluciones pues te das cuenta ahora estamos hablando de una post Maite una post Maite sí así como la post verdad una post Maite bacán bueno muchísimas gracias Maite un aplauso por favor para Maite gracias Miguel gracias gracias a ustedes por venir y son bienvenidos a quedarse un rato más tenemos café bocaditos y va a estar Maite todo el rato que la retengan aquí con nosotros muchísimas gracias a Crack The Code por alojarnos nuevamente esta tarde gracias que la retenga la retenga la retenga